Supuestamente para curar mi herida Llegas y te vas cuando te animas Vienes a desordenarme la vida Porque no te vas Por el mismo camino donde llegaste Esta vez no creas que voy a escucharte Sabes que mi amor te ha quedado grande Vete, vete Que ya no quiero verte Vete que mi boca no te bese ni por suerte Cuando a ti se te olvidó lo que lloré para detenerte Jugaste al amor, no tuviste suerte y te tocó perderme Vete, vete Que te buscaré cuando se me olvide Que por ti lloré y sufrí Ve que yo te busco cuando llueva hacia arriba Porque la verdad contigo aprendí a no rogar amor Porque quien te ama no te hace sufrir Siempre fui un esclavo de tu amor Tu boca, tus ojos y algo más Llora, llora, llora por aquel que hacía llorar Vete, vete Vete, vete Que ya no quiero verte Vete que ya mi boca no te besa ni por suerte O es que se te olvidó lo que lloré para detenerte Jugaste al amor y ahora te tocó perderme Porque es mejor que te alejes con razones Y no regreses con excusas Bueno pues Bueno pues Sintelo Lainer Siempre fui un esclavo de tu amor Tu boca, tus ojos y algo más Y ahora lloras por aquel que hacían llorar Vete, vete, que ya no quiero verte Vete, que mi boca no te bese ni por suerte O a ti se te olvidó lo que lloré para detenerte Jugaste al amor, no tuviste suerte Te tocó perderme Vete, vete, que te buscaré cuando se me olvide Que por ti no lo he sufrido Ve que yo te busco cuando llueva para arriba Porque la verdad contigo aprendí a no rogar amor Porque quien te ama no te hace sufrir Como lo hiciste conmigo Ha, ayúd Ha, ayúd Ha, ayúd